Buenas noches, cofrades de toda España. El olor a azar y a incienso se dan la mano en este martes santo para decir al señor de las tres demandas. Desde aquí estoy contemplando esa impresionante maestría, la de estos costaleros, e impresionante también el ambiente de recogimiento que estamos viviendo. Aquí vemos ya el paso, entrando en el plató del intermedio. Recordamos a los españoles. Ahí, hemos visto la levantada. Recordamos. Vamos allá. Vamos a escuchar. Pasito corto, arrastrando los pies. Vamos ahí, despacito. Así me gusta. Con orgullo, levantando las barbillas. Venga, vamos. Ahí, ahí. Con gusto, despacito, ¿eh? No hay prisa. Vamos allá. Son momentos de gran emoción. Recordamos que es la primera cofradía en España que hace su estación de penitencia dos días seguidos. Vamos encarando la audiencia nacional, señores. Con gusto, ¿eh? Ahí, ahí. Hacerlo con ganas. Que el mundo entero nos está mirando. Bien. El motivo, como decimos, de que el paso haya salido dos días seguidos es sencillo. Ayer estábamos reviviendo la primera demanda de Bárcenas, el calvario del despido improcedente, y hoy estamos reviviendo la segunda, el martirio del robo de ordenadores. Pasito a la vez. Sí, mañana, si la lluvia y el juez Ruth no lo impiden, escenificaremos el conocido como vía crucis del maltrato laboral. Vemos como el paso ya se aproxima a su destino. Muy bien dirigido, por cierto. A ver, colita, un pasito a la izquierda. Este hombre que vemos, Paco Marchena, lleva 44 años dirigiendo el paso de forma aninterrompida. Vamos a ver. Venga, vamos encarando, ¿eh? Bien, vemos ya que aquí vemos, queridos amigos, vemos como entre los presentes se encuentra María Dolores de Cospedal, vestida para la ocasión y visiblemente emocionada. Ahí la vemos. Hacia ella se dirige nuestro padre Luis del Gran Poder. Venga, vamos atrás, vamos atrás. Ahí, despacito, despacito, cuidadito que yo os aviso. Gran momento histórico el que estamos viviendo los dos maestros de la peineta de nuestro país, frente a frente. Muy bien, muy bien, muy bien. Venga que va llegando el escalón, vamos a tener cuidado, vamos a tener cuidado. Pía arriba, izquierda, izquierda, izquierda. Vamos allá. Venga, un poquito más, dos pasitos más, dos pasitos más, dos pasitos más. Parece sencillo, pero son gestos muy complicados. ¿Qué es esto, eh? Ahí. Vamos bajando, venga. Azul. Ahí hemos visto. Bien. El público aplaude ese bonito gesto de los costaleros que han dedicado una mecida al santísimo misterio del finiquito diferido en honor a Dolores de Cospedal. Y como no la gente ha roto a aplaudir, puede otra vez romper a aplaudir sin duda alguna embargada por la emoción. Vemos los aplausos espontáneos de esta fiel masa entregada y emocionada. ¡Viva el finiquito diferido! ¡Arriba el finiquito diferido! ¡Arriba el finiquito diferido!